Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al estilo de Cristo. Muy, muy, muy buenas tardes para nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Como todos los viernes, les acompañamos en esta hora en su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En este inicio de mes, junio, un mes dedicado para también reflexionar, un mes también dedicado para compartir con ustedes la bonita experiencia del llamado. Y hoy pues también estaremos compartiendo esta experiencia que dos hermanos que hacen parte de nuestra casa de formación del Seminario Santo Tomás de Aquino, pues estarán compartiendo con nosotros esa bonita experiencia de ser llamados, de ser invitados por Dios a asumir esta responsabilidad también de ser sacerdotes. Como todos los viernes, pues vamos a empezar con una frase que hoy nos regala San Juan Pablo II. Él os ha elegido de modo misterioso, pero leal, para haceros con él como él. El salvadores quiere transformaros en él. San Juan Pablo II. Esta frase pues nos invita a eso que hoy vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos, que en el próximo segmento pues les vamos a estar presentando. Hoy la iglesia pues recuerda a dos grandes santos, que también nos dan su testimonio de martirio. Ellos son Marcelino y Pedro. Se encuentran entre los santos romanos que se conmemoran diariamente en el canon de la misa. Marcelino era sacerdote en Roma durante el reinado de Dioclesiano, mientras que Pedro, según se afirma, ejercía el exorcismo. Mostraron un celo extraordinario en alentar a los fieles cautivos y catequizar a los paganos. Marcelino y Pedro fueron condenados a muerte por el magistrado Sereno o Severo, quien ordenó que se les condujera en secreto al lugar de su sepultura. El emperador Constantino mandó edificar una iglesia sobre la tumba de los mártires. El Papa Gregorio IV donó los restos de estos santos a un convento, hombre de confianza de Carlos Magno, para que las reliquias fueran veneradas. Hoy la iglesia pues nos regala a estos dos hombres símbolos del martirio y símbolos también de esa evangelización que se fue haciendo tangible en la iglesia de los primeros tiempos. Y pues también nos invita a nosotros a seguir propagando esa evangelización que tiene que hacerse más viva en nuestros hogares, en nuestras vidas y sobre todo en nuestro entorno. Vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. En la zona norte 95.7 FM Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Saludamos a quienes ya se ponen en sintonía en la zona norte y aquí en la zona metropolitana. A la gente de La Grita, del Cobre, de Seboruco, que siempre están en sintonía. A la gente de San José de Bolívar, de Kenikea, que pues siempre están en sintonía de este programa. Y a todos aquellos que también se ponen pues en contacto acá en la zona metropolitana de San Cristóbal y por supuesto en la zona de frontera. Hoy, como les decía, pues tenemos a dos invitados. Ahora vamos a pedirles que se presente. A mi mano izquierda tenemos a Jaider. Buenas tardes, Jaider. Salude la audiencia. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jaider Acosta. Tengo 17 años. Soy de Colombia, Sardinata, norte de Santander. Jaider. Muy bien, Jaider. Jaider es de Sardinata, de Colombia. Entonces es un hermano que está en el año del propedéutico. Pero más adelante pues vamos a estar hablando un poco de esto. No les adelantamos aún. Y a mi mano derecha pues tenemos a Jesús Ibarra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Ibarra. Vengo de Naranjales, sur del estado Táchira. Cuento con 18 años. Muy bien, bienvenidos al programa. Qué grado pues tenerlos aquí con nosotros. A quienes se conectan a través de Instagram pues también les saludamos. Hoy pues tenemos invitados a Jaider y por supuesto a Jesús Ibarra. Vamos a compartir con ustedes como todos los viernes la audiencia que el Santo Padre pues nos ha regalado para este miércoles 31 de mayo que pues se cierra este mes dedicado a venerar a la Santísima Madre de Dios. El Papa pues empieza diciendo o continúa estas catequesis que ha hecho durante pues estos meses sobre la evangelización y es su catequesis número 15 donde habla de los testigos y hoy nos presenta la figura del venerable Mateo Ricci. Seguimos en estas catequesis hablando sobre el celo apostólico, es decir, los que sienten, los que se sienten cristianos por llevar el anuncio de Jesucristo. Hoy quisiera presentar otro gran ejemplo del celo apostólico. Hemos hablado de San Francisco Javier, de San Pablo, del celo apostólico de los grandes celantes. Hoy hablaremos de uno que era italiano y fue a China, Mateo Ricci. Originario de Masecrata en las marcas después de haber estudiado en las escuelas de los jesuitas y de haber entrado en la compañía de Jesús. Jesús, entusiasmado por los informes de los misioneros que escuchaba, como muchos otros jóvenes, pidió que lo enviaran a las misiones en el extremo oriente. Ricci y otro hermano se prepararon muy bien estudiando cuidadosamente la lengua y las costumbres chinas y al final lograron establecerse en el sur del país. Con constancia y paciencia, animado por una fe inquebrantable, Mateo Ricci pudo superar dificultades, peligros, desconfianzas y oposiciones. ¿Cuál era el secreto de Mateo Ricci? ¿Por qué camino le impulsó el celo? Él siguió siempre el camino del diálogo y de la amistad con todas las personas que encontraba y esto le abrió muchas puertas para el anuncio de la fe cristiana. Su primera obra, El lengua china, fue precisamente un tratado sobre la amistad que tuvo gran resonancia. Estudió de forma profunda sus textos clásicos para poder presentar el cristianismo en diálogo positivo con su sabiduría confusionada y con los usos y las costumbres de la sociedad china. Y a esto se le llama actitud de inculturación. Entonces, en esta primera parte, el Santo Padre nos presenta a este hombre que dejándolo todo, que siguiendo los pasos del Señor asume esta responsabilidad de seguirlo, de avanzar en este camino de evangelización y se va a estos países recónditos donde no había llegado el anuncio. Y la primera enseñanza que nos deja este hombre es la importancia de entrar dentro de esa cultura que ya había, de ese lenguaje que ya había y en medio de ese lenguaje, pues, inculturizar la evangelización. Continúa diciendo el Santo Padre Su óptima preparación científica suscita interés y admiración por parte de los hombres cultos. Les muestra que el mundo es más grande que China y ellos lo entienden porque eran inteligentes. Pero también los conocimientos matemáticos astronómicos de Ricci y de los misioneros que le acompañaban contribuyeron a un encuentro fecundo entre cultura y la ciencia de Occidente y de Oriente que vivirá entonces uno de sus momentos más felices en el signo del diálogo y la amistad. Fíjense que empieza a inculturizarse el evangelio dentro de esta misma cultura china y se va haciendo mediante dos cosas el diálogo y la amistad y es la enseñanza que nos deja también este hombre que sembró el evangelio en estas tierras de Japón en estas tierras de China y que lo fue haciendo mediante el diálogo y la amistad. Nosotros, pues, también debemos ir creando ese diálogo de amistad, ese diálogo también de evangelización ese diálogo también donde, pues, esté presente estas dos cosas el diálogo y la amistad que este hombre usó para que ese evangelio, pues, se fuera haciendo rico en estas tierras. La credibilidad obtenida con el diálogo científico le daba autoridad para proponer la verdad de la fe y de la moral cristiana de la que hablaba de forma profunda en sus principales obras chinas como el verdadero significado del Señor de los Cielos una de las obras de este hombre así se llamaba ese libro además de la doctrina son testimonios de la vida religiosa de la virtud y de la oración. Otro gran ejemplo que este hombre dejó a esta cultura fue la grandeza de su oración y la evangelización sin oración pues no es una cosa que sea fecunda la evangelización debe ir acompañada de la oración y es lo que el Santo Padre, pues, hoy nos regala. En sus últimos días este hombre, Mateo Ricci respondió que estaba pensando en ese momento si era el más grande la alegría y la felicidad que sentía interiormente por la idea de que estaba cerca su viaje para ir a gustar a Dios o a la tristeza le podía causar y dejar a los compañeros en toda la misión que amaba mucho y el servicio que aún podía haber haber hecho en la misión Esto es una de las frases que usó o uno de los fragmentos que usó este hombre para hablar de su apostolado en China En 1610 muere este hombre a los 57 años un hombre que dio toda su vida por la misión El espíritu misionero de Mateo Ricci constituye un modelo vivo actual Su amor por el pueblo chino es un modelo pero lo que representa un camino actual en su coherencia de vida el testimonio de su vida como cristiano Él llevó el cristianismo a China Él es grande, sí porque es un gran científico es grande porque es valiente es grande porque es porque ha escrito muchos libros pero sobre todo es grande porque ha sido coherente con su vocación coherente en ese deseo de seguir a Jesucristo Hermanos y hermanas hoy nosotros cada uno de nosotros preguntémonos dentro ¿soy coherente? ¿o soy un poco así? así termina diciendo estas palabras del Santo Padre ¿no? el ser coherente en nuestro testimonial el ser coherente en nuestro camino de vida en cualquier ámbito en el que estemos hoy compartiremos con estos hermanos su experiencia vocacional y así en muchas otras experiencias en mi experiencia de ser llamado cristiano en mi experiencia de ser llamado hijo de Dios en mi experiencia de ser llamado también testigo de ese resucitado y pues es también importante mencionar que el Santo Padre pues nos ha estado invitando a esto ¿no? y pone estos ejemplos de vida para que nos demos cuenta que a pesar de las dificultades pues se puede también lograr testimoniar y se puede también lograr sembrar el evangelio en cada una de nuestras vidas vamos a un corto musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo Configurando Pastores Continuamos continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo y hoy pues tenemos el agrado de tener dos invitados aquí en cabina que nos van a estar compartiendo su experiencia de ser llamados por Dios como Dios pues entró en esta experiencia de vida porque pues Dios se introduce dentro de nuestra experiencia de vida dentro de nuestra realidad de vida dentro de nuestro entorno familiar pues ahí Dios va siendo morada en nosotros pues principalmente cuando fuimos llevados ante el sacerdote para que nos bautizara pues empezamos a vivir en esa experiencia de vida bueno ya ellos se han presentado aquí a mi izquierda tengo a Haider y a mi derecha pues tengo a Jesús Ibarra iremos compartiendo un poco esta experiencia de la vocación entonces empecemos por Haider que a lo mejor la audiencia estará ansiosa por escucharlo Haider viene de Sardinata Colombia entonces Haider como empieza esa llamada vocacional como como usted conoce el seminario como siente ese llamado de servir al Señor en esta vocación sacerdotal gracias a quienes nos siguen a través de Instagram se unen a esta transmisión en vivo gracias por por hacerlo bueno como lo dijo nuestro hermano Jefferson pues yo soy de Colombia y bueno mi testimonio vocacional empieza desde que era muy pequeño cuando tenía más o menos siete años y pues me llamaba mucho la atención en el momento de la consagración y pues todo empieza desde ahí y pues ya cuando tenía como nueve años empecé a formar parte de los monaguillos y pues con la ayuda de mi párroco y mi familia me fue apoyando y pues yo siempre pues me ha gustado lo de ser sacerdote ¿y qué pensaban su su familia cuando usted pues le manifestó eso que quería ir al seminario? bueno para ellos fue un como un como una sorpresa porque pues no se esperaban que yo fuera a decidir eso y pues bueno fue una respuesta coherente y ellos pues lo tomaron a bien y me están apoyando lo tomaron muy bien en el caso de Jesús ¿cómo empezó esa experiencia vocacional esa experiencia de llamado de Dios? pues mi experiencia vocacional empezó un poco similar a la de mi compañero Jair yo cuando tenía 11 años centré a la catequesis y desde ese momento pues un padrino me dijo que si quería conocer el seminario entonces siempre tenía esa intriga de saber qué era el seminario a los 11 años empecé a formar parte del grupo monaguillos y siempre cuando llegaba a la consagración es una parte que yo disfrutaba en el servicio del altar después hablé con mi párroco él me apoyó también mi familia y pude hacer mi convivencia también antes había conocido el seminario por medio del encuentro de jóvenes con el obispo y de ahí me gustó el seminario entonces yo le decía a mi mamá que quería entrar al seminario ella siempre me apoyaba junto con mi abuela ellas son las que tienen mayor motor en parte de mi vocación su abuela es la que ha estado ahí con usted en la vocación bueno en mi caso pues también ya ustedes en la los radioescuchas pues han escuchado ¿no? mi vocación pues empieza más o menos no tan así como ustedes pero sí parecida ¿no? pues también desde muy pequeño pues fui del grupo de monaguillos pero nunca en mi cabeza estuvo ser sacerdote nunca pues tuve ese ideal ¿no? así como Heider que expresa que desde muy pequeño pues sentía esa inquietud que cuando veía al sacerdote consagrar el pan y el vino pues sentía como ese llamado ¿no? hacer lo mismo ¿no? y es lo que Dios pues lo ha llamado ¿no? y eso pues hay que creerlo ¿no? porque Dios no se cansa de llamarnos y de invitarnos nosotros somos los que a veces nos cansamos a veces por por tantas cosas que nos impiden pues a veces sucumbimos pero sin embargo pues seguimos respondiendo al Señor con generosidad y con mucha responsabilidad bien dentro de todo llamado siempre hay alguien ¿no? bueno usted ya lo mencionó se me adelantó su abuela en el caso de Jaider ¿quién? ¿quién fue el que como que le dio ese empujón de ir al seminario? bueno pues tengo un primo sacerdote ah bueno ajá ¿quién es ese primo sacerdote? eso es interesante que lo sepa el padre Javier Velázquez es formador de filosofía y pues bueno él también es de mi mismo pueblo y bueno él fue el que empezó a como animarme también apoyarme hacerle un seguimiento un acompañamiento y también pues tengo un padrino sacerdote de confirmación y pues él también fue apoyándome ¿y qué decían sus compañeros cuando usted decidió ir al seminario? eso es importante también que lo escuchen bueno ellos pues quedan asombrados porque pues o sea es una no sé como que cualquiera no no dice el sí a servir al señor y pues ellos como que uy mira Jaider se va a ir por allá y o sea no puede tener novia ni nada de eso entonces pues eso no sé a mí no me afectaba nada porque pues yo no no les prestaba atención pero si es como un asombro para ellos un asombro y en el caso de Jesús pues al principio mis compañeros me decían que yo estaba loco que que eso de ser sacerdote pues que si lo tomaban como que no es para todos y que yo cuando le hablaba del seminario que lo decía con mucho con mucha alegría que al entrar y que siempre le manifestaba a mis profesores y a mis compañeros que yo quería entrar al seminario y estudiar y pues ellos después de un tiempo me empezaron a apoyar es decir vamos que si se puede echemos adelante cualquier cosa cuentan con nosotros fue como un apoyo más de mis compañeros también antes de ingresar al seminario bueno para los dos la pregunta ¿tuvieron miedo o duda? ¿quién? ¿quién empieza? ¿usted Haider? ¿o dejamos a Jesús? ¿empecemos a Jesús? pues sí bastante miedo y todavía lo tengo o sea al estar en el seminario uno se imagina muchas cosas y siempre tiene muchas preguntas pero poco a poco Dios le va ayudando a responder simultáneamente que si tuve miedo sí muchísimo o sea simplemente llegar a la convivencia y saber ¿qué hago aquí? y cuando entré al propeductico fue un choque completamente o sea ya estoy aquí dentro del seminario ¿qué hago ahora? y pues en eso mi mamá me dijo una frase dijo si tienes miedo no importa hazlo con miedo y pues eso fue algo que me fue ayudando muchísimo o sea su mamá siempre ha sido ese apoyo en medio de los miedos y las dudas sí ella siempre la quería y en el caso de Jair ¿tuvo miedo o no? pues un poco no tanto pero por lo que pues también yo quiero eso entonces no no he tenido así tanto miedo dudas pues sí siempre las tiene uno pero como lo que dice Jesús es muy cierto las dudas pueden llegar los miedos pueden llegar pero siempre uno pues tomado con Dios él le va a uno clarificando el camino le va clarificando pues también la vocación este bueno esto es cortísimo el tiempo que nos da para para compartir ¿cómo ha sido su experiencia en el propedéutico? ustedes ya casi están pues finalizando ¿no? entonces ¿cómo ha sido esta experiencia durante este año? cada una de las cosas que han hecho eso es bueno también que quienes nos escuchan si hay un niño un joven que está escuchando pues a lo mejor va a decir bueno mira estos chamos en el caso de Jair viene de Colombia dejó pues allá su familia dejó todo dejó su pueblo su cultura porque pues estamos hablando de otra otro país otra manera de pensar y dejó todo por seguir al Señor y eso es también bonito eso es inspirador pues podríamos decirlo ¿no? y en el caso de Jesús pues también dejó su familia allá en Avejales aspiraciones sueños también porque todos tenemos aspiraciones y sueños pues como les decía yo quería ser doctor médico que iba a llegar a ser un gran médico pero bueno Dios pues también le va preparando el camino ¿cómo ha sido esa experiencia Jesús? uy la experiencia de proteótico es una experiencia única o sea es algo que siempre lo he escuchado cualquier seminarista y lo confirmo es una experiencia que vale la pena vivir y cada actividad cada momento que uno comparte cuando llega el momento pues uno está así como que mis compañeros como son pero uno va descubriendo poco a poco va compartiendo más con ellos y aprende también a vivir con ellos y del resto la experiencia con el vicerector muy agradable sea cada momento de formación cada momento de compartir de salir al encuentro con las comunidades de conocer nuevas personas y de compartir con la gente bueno la experiencia del proteótico es una experiencia espectacular lo marca uno desde el primer día que llega y pues bueno lo que dice mi compañero todo que usted empieza a conocer nuevas personas a compartir en las comunidades y siente como ese apoyo de las personas querer que uno sea un sacerdote querer que uno sea un sacerdote y yo le agregaría una cosa querer que uno sea un sacerdote santo ese es el ideal que pues uno debe tener siempre en el seminario primero pues buscar eso ser un buen cristiano y pues inspirado en esa santidad de vida que tiene que irse mostrando a lo largo del seminario bueno un minuto y un minuto un mensaje para esos jóvenes que nos están escuchando a que se arriesguen a que den el paso si sienten ese deseo de ser sacerdotes empezamos por aquí bueno yo a todos los jóvenes los invito para que no les dé miedo responderle al señor que lo más bonito es empezar a formarse y que algún día pues llegar a ser sacerdote que pues todos soñamos con eso y pues que no no tener dudas no no tener miedo a responderle al señor y Jesús pues acá ese chamo que nos escucha niño también que sí de la pastora juvenil Jesús de la pastora juvenil que es de infancia misionera que si quiere siente esa chispa de ser seminarista y también de ser sacerdote pues que se arriesgue y hay una frase que siempre me ha marcado y que me ha gustado mucho y quisiera compartirla que es joven te arriesgas o te achantas y es una pregunta que uno va respondiéndose y pues a los chamos y a los niños que se arriesguen que den ese paso adelante y que puedan entrar al seminario y disfrutar de esa experiencia muy bien muchachos muchas gracias por su compartir saben que eso edifica a muchos jóvenes que nos están escuchando esta emisora llega a muchos rincones del Táchira y eso puede ayudar a muchos a dar ese paso vamos a un corto brevísimo de música y ya regresamos para cerrar nuestro programa por el día de hoy continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo ya para ir cerrando este segmento y este programa por el día de hoy un programa pues corto pero muy conciso y muy preciso en lo que hemos compartido durante este programa a quienes nos escuchan pues hemos traído estos dos invitados de lujo uno importado desde Colombia y otro pues aquí de la zona sur de Naranjales me decía él de Naranjales de esta zona también bonita del estado Táchira que pues también a ellos les enviamos muchos saludos y están en sintonía y también me decía Jaider que donde él vive pues se escucha esta emisora pues también a la gente de Sardinata en Colombia pues les enviamos un saludo desde aquí pues si su familia está escuchando pues hoy hemos tenido a Jaider de estas tierras de Sardinata saludos a todos ellos que nos sintonizan y que siempre están pues pendientes de este vial de Radio Natividad con su programación con sus reflexiones con sus enseñanzas y con sus programas bien queridos amigos radioescuchas hoy pues en nuestro seminario se ha comenzado la segunda convivencia de aspirantes al seminario para el seminario mayor pues comienza el día de hoy ya han iniciado con el recibimiento de los aspirantes esto empezaba a las dos de la tarde esta convivencia pues tiene una duración de tres días empieza hoy por la tarde mañana tres y terminaría el cuatro que es domingo y mañana estaríamos con la convivencia de aspirantes al seminario menor que inicia a las ocho de la mañana mañana a las ocho de la mañana convivencia de aspirantes al seminario menor si hay algún niño algún jovencito que pues vaya a participar de esta convivencia se va a estar iniciando a las ocho de la mañana y para el próximo fin de semana invitados todos a ir al seminario a compartir el festival de la canción vocacional esto es un evento que siempre pues se realiza cada año para de este evento sacar el himno que va a acompañar el cursillo de aspirantes al seminario santo tomás de aquino entonces invitados a todos aquellos que nos escuchan y sobre todo aquellos amigos que tengan grupos de coros parroquiales que tengan ese deseo de participar en este festival pues las inscripciones ya están abiertas lo pueden hacer a través de la página del seminario santo tomás de aquino que lo pueden conseguir en instagram seminario santo tomás de aquino y ahí pueden conseguir todos los datos referentes a este festival de la canción vocacional también pues se ha hecho extensiva la invitación a las casas religiosas para que también pues se hagan presentes con un pequeño stance donde pues muestren su carisma vocacional pues también va a ser una experiencia para que muchos jóvenes que asistan al seminario pues vean cada una de las realidades que la iglesia pues presenta o de los carismas que la iglesia presenta para pues también servir al señor así como estos dos jóvenes jóvenes que hoy nos acompañan como lo hizo Jesús como lo hizo también Haider pues también han seguido y han respondido al señor gracias por haber compartido este programa gracias Haider por esta experiencia gracias Jesús por abrirse esta experiencia también de radio que es también un ambiente donde pues uno puede llegar con la información a mucha gente tocar también la sensibilidad de mucha gente que a través de la escucha de esta emisora pues puede también integrar todo lo que nosotros pues hoy hemos dicho y compartido desde la frase que hoy hemos comentado hasta cada uno de sus testimonios pues son parte también de este programa de configurando pastores nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén gracias a quienes nos han acompañado desde los controles a esta emisora que abre todos los viernes este espacio para el seminario Santo Tomás de Aquino en pues la figura del departamento de pastoral vocacional y pues a quienes también nos han escuchado durante esta hora de transmisión a quienes nos han seguido a través de Instagram muchas gracias por unirse a este programa Dios les bendiga pues también les siga derramando muchas bendiciones nos vamos con la mejor música la de Radio Natividad muy buenas tardes para todos el Señor es mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó configurando pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque salve los míos no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Gracias.